Querido Rafael, nos hace mucha falta. Poke, te extraña. ¿Te acuerdas cuando volábamos tu papadario? Mami dice que te cuidamos mucho. Muchos niños como Rafael necesitan su ayuda. Cada vez que usted utilice sus tarjetas PIDA Visa y PIDA Mastercard, el Banco Provincial hará un aporte en su nombre al Hospital San Juan de Dios para brindar salud y felicidad a cientos de niños como él. PIDA Visa, PIDA Mastercard del Banco Provincial. PIDA Mastercard del Banco Provincial.